Buen día, hoy quiero dirigir este mensaje al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Señor Presidente, usted recientemente criticó mi plan para autorizar la fuerza militar contra los carteles. Los mismos carteles que han aterrorizado y asesinado al pueblo mexicano durante los últimos 20 años. Los mismos carteles que recientemente asesinaron a dos ciudadanos estadounidenses que visitaron a México para someterse a un procedimiento médico. Los mismos carteles que recientemente comenzaron a traficar fentanilo a mi país, lo cual ha desencadenado el envenenamiento masivo de más de 70 mil estadounidenses por año. Permíteme aclarar, esto ya no se trata únicamente de un problema de drogas. Podemos vivir con un problema de drogas. Esto es un problema de envenenamiento masivo de los ciudadanos de Estados Unidos y los carteles son los directamente responsables. Mi pregunta para usted son las siguientes. ¿Por qué rechaza la ayuda de los Estados Unidos? ¿Por qué protege a los carteles? Ellos son tu enemigo y los Estados Unidos son su amigo. Lo único que busco es el éxito de México y una mejor vida para el pueblo mexicano. Podemos ayudarle si nos deja. Si nos permite brindarle ayuda con nuestros vastos recursos y capacidades, podemos acabar con la violencia de los carteles de una vez y por todas. Ha sido suficiente. No podemos permitir que esto continúe. Esto no se trata de nosotras contra usted. Esto es Estados Unidos y México luchando juntos contra un enemigo común, los carteles. Y no queremos pelear esta batalla solos. Queremos luchar junto a usted y al pueblo mexicano. Queremos que México sea libre, seguro y próspero. México es nuestro aliado más importante. Lo necesitamos a usted y, igualmente, usted a nosotros. Esto es una amenaza que une a México y a Estados Unidos, tanto a democracias como a republicanos. Agon llamaba al presidente de México y al presidente de Estados Unidos para que avancen con un plan para luchar juntos contra los carteles. Será lo mejor para la gente de ambos países. Y espero que lo considere. Gracias. Gracias.